Lo único que vas a hacer es encenderlas y comenzar a pasar ese humo por todo tu hogar. Ellas se encienden fácilmente y van a comenzar a botar todo ese humo. Ese humo abre caminos, limpia, purifica, aleja los chismes, las malas intenciones. A muchas personas les sucede que se apaga. Lo que vas a hacer es que puedes colocar un poco de alcohol y eso hará que se genere mucho más fácil el fuego y así vas a ir sahumando. Él comenzará a botar su humo, vas a limpiar cada una de las partes de tu casa y eso lo puedes hacer cada viernes con el ajo, limpiar y purificar tu hogar, sobre todo en lugares donde sientan que la energía está muy mal. Si no, lo puedes hacer cada mes en el momento que armas tu ritual del ajo milagroso protector sobre la cruz de Romero, quemas el día viernes tus cáscaras de ajo.